30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, qué bueno que están con nosotros esta noche de domingo 30 de julio ya. Y tenemos una agenda muy variada y con temas pero de mucha, mucha actualidad. Nuestra agenda de hoy para desarrollar aquí con nuestros distinguidísimos y buenos amigos aquí de 30.30 es la siguiente. La presidenta Xiomara Castro beta polémica ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente. Esto ocurrió en las últimas horas. La junta proponente entrega este martes la nómina de cinco candidatos para el cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. También se ha publicado en el diario oficial La Gaceta la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, CAF, sin haber sido ratificada el acta en el Congreso Nacional. Y también esta semana se discute, al menos está planificado, que se discuta en tercer y último debate, la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o denominada ley CHIPS. Tenemos esta noche esta agenda con ustedes amables televidentes y nuestros distinguidos invitados a partir de este momento. Voy a presentarles también a don Julio Raudales, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle y es representante de las universidades privadas ante la junta proponente de los aspirantes a fiscal general y fiscal general adjunto. Y el abogado Odir Fernández, el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante esta junta proponente. Don Julio Raudales, doctor Raudales y doctor Odir Fernández, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, licenciado Gardo Melgar, es un enorme placer estar nuevamente acá en este tan gustado programa del domingo. De igual manera, agradezco mucho el espacio, la invitación y bueno, vamos a compartir con el pueblo hondureño. Muy bien, excelente. Ya en menos de 48 horas, en este caso, van a ser la entrega de la nómina que contiene cinco nombres, de los cuales el Congreso Nacional deberá, ahora que comience agosto, a partir del martes, deliberar, discutir y elegir al próximo fiscal general y fiscal general adjunto. Pero antes, la presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de redes sociales, informó lo siguiente. Con la fórmula, vuelva al Congreso, vete esta ley por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo a las razones expuestas en los fundamentos del veto. Esto ocurrió ayer, 29 de julio, a las 12 y 54 de la tarde que la presidenta, a través de su cuenta de redes sociales, informó que vetó esa ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente. Recuerdan ustedes que apenas el sábado, no ayer, hace una semana, el grupo de organizaciones de la sociedad civil, de iglesia católica, iglesias evangélicas, en diferentes ciudades del país se manifestaron el 22 de julio, se manifestaron precisamente solicitándole a la presidenta que vetara esta ley y que comenzara un nuevo proceso de consenso. Porque no hay duda que el tema de los embarazos en adolescentes es un tema de mucha preocupación y la educación sexual también, escuelas primarias y secundarias, pero hay que hacer un trabajo evidentemente consensuado. Esto fue lo que decían el domingo pasado, el domingo 23 de julio, los representantes de estas asociaciones y grupos de padres de familia preocupados por la educación sexual en las escuelas para sus hijos. Estas pancartas dicen que firmamos para que deroguen la ley de educación sexual en las escuelas. En este momento, pues realmente es que la señora presidente vete la ley de educación integral para prevenir el embarazo que fue aprobado el 8 de marzo y está el logo por nuestros hijos, ¿verdad? Estas son las que nosotros usamos para que recopilamos firmas en todos los lugares para que se vete esta ley. En el pronunciamiento de ayer, el movimiento por nuestros hijos también hizo el anuncio que vamos a llevar una ley al Congreso del respeto a los derechos parentales y también una ley que tiene que ver con la educación sexual en el contexto de enfoque en familia y no enfoque de género, que es lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces, estas son acciones que siguen adelante y que como movimiento anunciamos ayer al finalizar la marcha. Muy bien, eso fue el domingo pasado, el domingo 23 de julio, aquí en 3030. La presidenta Castro dio respuesta positiva a esta petición de parte de estos grupos de padres de familia con hijos en escuelas preocupados por el tema de la educación sexual y hasta guías sexuales que también generaron tanta controversia. Les recuerdo aquí lo que pasó el 25 de junio en este mismo set con el secretario de Educación, Daniel Esponda, y el pastor Mario Fumero. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos corta rápido, ministro. Papel muerto. No, 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 espere, espere, espere. Espóqueme, por favor, eso, eso ahí. Este es una cosa de última hora, por favor. Aquí está el ministro. No, toma abierta, por favor. Quiero que se mire el ministro. Hágalo otra vez, señor ministro. No, 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 hágalo aquí un momentito. One moment, please. Aquí está rompiendo la guía el ministro. Se lo insisto una vez más. Y lo felicito. Nosotros no vamos a ir a promover valores que no son parte de nuestra sociedad. porque están intoxicando a los niños pero necesitamos ir a defender a ese montón de niñas violadas y no podemos permitir que eso siga pasando en el país educación sexual biológica y correcta y de valores y de principio así mismo bueno sobre ese tema eso fue el 25 de junio sobre ese tema hoy el secretario de educación Daniel Esponda una vez que la presidenta vetó esta ley nos manda este siguiente mensaje lo dije en este mismo medio de comunicación en este mismo programa que la presidenta de la república era una mujer muy sabia que ni ella ni este servidor íbamos a ir en contra de los principios y los valores de nuestra sociedad y que íbamos a garantizar los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas el veto presidencial que ha dado la presidenta a esta controversial ley es una estupenda oportunidad para que todos los sectores tanto el sector gubernamental las iglesias, las madres, los pares de familia y las organizaciones interesadas en el tema podamos al pueblo hondureño demostrar que tenemos capacidad de concertar y ese es el llamado que le quiero hacer a todos los sectores urge los diálogos la concertación y el entendimiento porque en nuestro país estamos viviendo un flagelo terrible son centenares de miles de niñas embarazadas por causa del abuso sexual y sin duda que deben de haber muchos niños también que están sufriendo de abuso sexual y eso lo debemos de frenar es por eso fundamental que entre todos debemos de construir un gran acuerdo nacional para construir una ley que nos permita llevar educación sexual adecuada a nuestras escuelas bajo los parámetros cristianos de nuestra sociedad pero sobre todo garantizar el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas que son sagrados muchas gracias al señor ministro de educación don Daniel Esponda el pastor Mario Fumero opinó lo siguiente bueno por este medio me dirijo a ustedes para decir que estamos muy complacidos muy contentos en que la señora presidente de la república doña Xiomara Castro de Sarmiento haya vetado la ley de la prevención del embarazo para hacer algunas modificaciones en realidad la ley en el 95% es buena solamente tiene tres palabras que nosotros queremos que se cambien por palabras que no sean tan ambigua inclusión integral y género cambiar la palabra inclusión por discriminación la palabra género por sexualidad y la otra palabra ley integral cambiar esa ley integral por ley de valores sexuales o morales yo creo que la señora presidenta ha hecho muy bien la iglesia evangélica la iglesia católica y todos estamos de acuerdo con esta posición que ella ha adoptado y la felicitamos y tenemos a bien consensuar la ley dentro de los esquemas de los valores tradicionales de Honduras el arzobispo de San Pedro Sula el señor Miguel Leningham decimos gracias a Dios porque el señor también escuchó nuestras oraciones y también gracias a este movimiento por nuestros hijos que es un movimiento que realmente se preocupa sabemos que ellos organizaron la manifestación el sábado pasado la iglesia apoyó con nuestra presencia con nuestra oración pero más que todo es un movimiento dirigido por este grupo por nuestros hijos y gracias a Dios la presidenta escuchó la voz del pueblo porque como decimos la voz del pueblo es la voz de Dios y gracias a Dios que votó esta ley y la devolvió al Congreso pero tenemos que estar pendientes porque van a promulgar otra ley y esperamos también que esta vez puedan socializar esta ley también con la sociedad civil que no solamente fue una cuestión oscura en el Congreso atrás de la espalda también del pueblo promulgar una nueva ley sin consultar y también sin socializar la nueva ley el pueblo exige ¿verdad? creo que el sábado pasado ellos también no sé si fueron asustados cuando vieron miles y miles de personas que levantaron la voz ¿verdad? de una manera con mucho respeto de una manera pacífica una manera de gran respeto señor Leninhan Miguel Leninhan es el exobispo de la diócesis de San Pedro Sula bueno en la agenda de esta noche la junta proponente entrega este martes la nómina de cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto ya está aquí con nosotros el abogado Odir Fernández y el doctor Julio Raudales para hablar sobre ese tema pero también más adelante aquí en el programa vamos a hablar sobre estos otros dos temas que atañen directamente al Congreso Nacional bueno y al Ejecutivo también uno de ellos es que ya se publicó en la Gaceta la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento sin haber sido ratificada el acta en el Congreso Nacional y esta semana se discute en tercer y último debate la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o ley CHIPS sobre esos últimos dos temas más adelante aquí en el programa estará la diputada del Partido Nacional Lizy Cano el diputado por Libre por el Departamento de Choluteca don Mauricio Rivera estará don Marlon Lara diputado del Partido Liberal por Cortés y el doctor Carlos Umaña también diputado por Cortés por el Partido Salvador de Honduras pero antes doctor Julio Raudales doctor Rodir Fernández gracias por estar con nosotros miembro de la Junta proponente para el cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto ¿cómo evalúa el proceso? ¿qué experiencia le deja a usted? yo creo Edgardo que lo más rescatable de todo esto es que estamos aprendiendo estamos abriendo brecha que estamos construyendo un camino que va mejorando cada vez lo decía un connotado abogado hace algunos días el doctor Joaquín Mejía que este proceso muestra un avance importante con respecto a los anteriores con respecto incluso al proceso de la Junta Nominadora que eligió a la Corte Suprema de Justicia y si bien es cierto hay muchas cosas que aprender y con el doctor Rodir Fernández lo hemos hablado y con el resto del grupo lo hemos hablado hay muchas cosas que cambiar todavía para que los siguientes procesos vayan mejorando creo que se ha dado un paso importante y creo que el martes vamos a culminar con éxito y pues todavía quedan 48 horas muy álgidas muy fuertes en las que tenemos que trabajar muchísimo para lograr cumplir con esta meta doctor Fernández bueno a 48 horas de que finalice este proceso para enviar el Estado al Congreso Nacional yo le puedo decir que ha sido un proceso transparente y sobre todo un proceso que marcó un hito sumamente importante ¿por qué? porque finalmente quienes se hacían llamar fiscales generales o fiscales generales juntos sin haber iniciado el proceso muchos de ellos hoy no están en el proceso no es como otros procesos que sin haberse iniciado ya se decía quién iba a ser la persona ungida hoy puede ser 5 de los 13 que están dentro de ese listado y finalmente vamos a enviar en tiempo y forma al Congreso Nacional las personas indicadas tratando de hacer el mejor trabajo evaluando las hojas de vida las exposiciones las comparecencias públicas y eso nos va a permitir mandar a los mejores candidatos y será el Congreso Nacional finalmente quien determine quién será el fiscal general y el fiscal general adjunto ¿ya está la nómina de 5 doctor Fernández? no, todavía no de hecho hemos trabajado de manera individual cada quien está llenando sus matrices de evaluación y posteriormente eso va a ser una consolidación de datos para sacar a las mejores 5 personas ¿qué va a pasar mañana? nosotros vamos a seguir trabajando ya en conjunto para poder unificar cada uno de los datos y finalmente establecer en base al reglamento quienes son los primeros 10 resultados para sacar dentro de ellos los 5 candidatos o sea que cada quien tiene su evaluación de cada uno de los 13 así es y mañana se van a comparar la evaluación que tiene usted de ellos con la que tiene el doctor Fernández y los otros 5 miembros así es el licenciado y al final de ahí entonces va a haber un estira y encoge me imagino cada uno de nosotros tiene una rúbrica una rúbrica exactamente igual una matriz muy grande con una buena cantidad de criterios y estamos trabajando uno a uno de esos criterios con todas y todos los candidatos es importante decir que la rúbrica no evalúa únicamente la entrevista que se les hizo a los candidatos y candidatas también evalúa los antecedentes los currículos presentados y un elemento bien importante es que vamos a ir más allá por lo menos en mi caso personal yo estoy yendo más allá del perfil que presentó cada uno de ellos sino que estoy yendo al documento de respaldo al currículum en donde está el detalle de cada una de las cosas que han hecho estamos trabajando con mi equipo para que llenemos la matriz de la forma más rigurosa posible y podamos tener un puntaje que sea lo más cercano posible a la objetividad sabemos licenciado Melgar doctor Fernández el que es profesor también universitario sabemos que cada vez que examinamos que hacemos una terna para examinar a un doctorando o a un maestrante estos criterios no pueden ser totalmente objetivos hay mucho ahí del desempeño de la forma en que estaba presentado el trabajo de los nervios que pudiera tener la persona a la hora de hacer su presentación un montón de elementos que no necesariamente nos llevan a tener un puntaje igual a todos no podemos todos tener el mismo puntaje tenemos percepciones distintas de la forma en que ha trabajado cada uno de los postulantes pero lo estamos haciendo con el mayor rigor posible para asegurarnos de que las calificaciones sean los más cercanas al perfil ideal que se ha definido para este caso sobre cuáles son las características que debe tener un fiscal general y un fiscal adjunto adecuados en Honduras ¿y cómo se definirá finalmente la lista de los cinco? de acuerdo al reglamento nosotros vamos a tener de esos trece va a haber una lista de diez pero lo ideal es que las mejores notas tendrán que alcanzar finalmente llegar a esa lista de cinco haciendo las valoraciones subjetivas todos tenemos que hacer nuestras valoraciones y eso se está incorporando dentro de la matiz pero debo decirle hubo muy buenas presentaciones hubo muy buenos candidatos así como hubo muy malas presentaciones personas que no saben ni hablar y que aspiran finalmente llegar al Congreso Nacional para ser electos realmente nuestro trabajo va a ser esa depuración para buscar a los mejores profesionales ¿hay dentro de estas valoraciones valoraciones de tipo políticas o ideológicas? no de hecho todo se centra en el tema de ética en el tema de integridad en el tema de técnica capacidad técnica de cada uno de los postulantes son los principales tres criterios que el perfil ideal establece y que nosotros estamos valorando debo decirle todo el mundo tiene un sentimiento político o sea el problema no es que sea un político sino que lo que necesitamos es un fiscal general y un fiscal general adjunto desvinculado completamente de ese tema político que tenga un sentimiento pero que realmente respete y cumpla lo que estrictamente establece el artículo 232 y 233 de la constitución de la república hay dos temas que me parece a mí que es importante que esta noche ustedes lo pueden aclarar uno de ellos es que entiendo que el reglamento de la junta proponente establece que en la nómina de cinco que va a llegar al congreso nacional deben ir no menos de dos mujeres y en la lista de 13 solo hay dos mujeres y los 11 son varones entendería que si deben ir dos mujeres en la lista de cinco en la nómina de cinco las dos que están actualmente van en la nómina permítame un momentito y el otro tema usted lo decía doctor Fernández han salido nombres que antes durante el antes del proceso y durante el proceso se les mencionaba como probables o favoritos o con mayores posibilidades o expectativas al cargo de fiscal o por lo menos salieron la nómina de cinco y sin embargo salieron del proceso yo quiero saber qué criterio se utilizó para sacar a estas personas de este proceso esos dos temas cuando regresemos de la pausa comercial en unos minutos aquí en el programa Lizy Cano diputada del partido nacional don Mauricio Rivera diputado de libre don Marlon Lara diputado del partido liberal don Carlos Umaña del partido social del partido salvador de Honduras estará con nosotros en unos minutos para hablar sobre esa adhesión a la corporación andina de fomento y el otro tema esta de la ley de escuchas que está aprobada en su primer segundo debate se supone que esta semana que comienza estará discutida en su tercer y último debate en unos minutos antes el doctor el doctor Julio Raudales y el doctor Odín Fernández ambos miembros de la junta proponente bueno ¿quiénes son los trece candidatos que van a una evaluación final mañana por los miembros de la junta proponente y que cinco de ellos formarán parte de esta nómina que irá al Congreso Nacional aquí están los trece son Jenny Almendares Marcio Cabañas Carlos Calix Félix Coca Ibi Disqua Yuri Melara Mario Morazán Pablo Reyes Hernán Silva Kevin Solórzano Reina Valerio Julio Mendoza Joel Zelaya la primera pregunta es si el reglamento de la junta nominadora establece que dentro de los cinco al menos dos deben de ser mujeres Reina Valerio y Jenny Almendares ya forman parte de esa nómina de cinco doctor Raudales esa fue una inquietud que yo plantee desde hace ya bastante tiempo en las sesiones internas que teníamos con la junta que íbamos a hacer en caso de que se diera esta situación y se dio lamentablemente el problema Edgardo es que solo llegaron siete mujeres de los 26 postulantes es decir hubo siempre una abrumadora mayoría de postulantes varones y esto por supuesto dejaba en desventaja a las mujeres justamente esta regla se hizo para poder asegurar que no hubiese discriminación que hubiese una presencia de las mujeres en la lista sin embargo es muy evidente y vamos a tener que discutirlo mañana cuando cuando vayamos a acotejar estas estas rúbricas vamos a tener que discutir qué sucede en caso porque todavía es un caso que no podemos conocer del todo de que alguna de estas dos mujeres tenga una puntuación baja por ejemplo o o o no haya no le haya ido tan bien en su calificación qué va a suceder en este caso porque creo que la pregunta es válida sería justo que por ejemplo si una de estas dos féminas queda en doceavo o treceavo lugar esté por encima de once varones que tienen mejor calificación que ella creo que son preguntas que hay que hacerse sin embargo es importante que este criterio se mantenga en la junta este criterio de inclusión que permita así que vaya al menos dos mujeres en esta lista repito no es no hay nada dicho sobre todo si se da el caso que de que alguna de estas dos personas o las dos tengan un porcentaje demasiado bajo doctor Fernández su posición sobre esto completamente de acuerdo lo que menciona el doctor raudales evidentemente también tengo mi postura en el sentido de que sería realmente injusto para los hombres en caso de llegar a tener una mejor calificación no conseguir un espacio dentro de la lista de los cinco cuando hubo muy buena preparación por parte de algunos evidentemente tendrá que incidir mucho lo que es la meritocracia porque el tema de género y de inclusión no significa que también vamos a sacar de los espacios algunas personas que tienen mayor calificación mayor capacidad y mayor competencia porque hoy lo que andamos buscando nosotros es que al ministerio público llegue gente competente no que sea uno por género y que finalmente sean personas incompetentes y para el caso igual con el tema de los varones no será posible que los varones entren si no tienen calificaciones y competencias necesarias para poder llegar a ese espacio entonces creo que ese criterio lo vamos a trasladar vamos a analizarlo como junta y como órgano colegiado para decidir finalmente lo que la mayoría considera oportuno en esto el otro tema relacionado con ellos es por ejemplo el caso del señor Joel Zelaya que está en la lista de los 13 y que ha trascendido durante este fin de semana es el último de la derecha en la en la fotografía de abajo que es regidor de la municipalidad de Raytoca aquí en Francisco Morazán eso lo descalifica a él de estar en el proceso o no mire es importante establecer de que él ya pasó el proceso de lo que son las entrevistas ya estamos en la última etapa ustedes sabían que él era el regidor de Raytoca no teníamos esa información de hecho es parte de la revisión que nosotros tenemos que hacer algo de lo que pasa que hay que aclarar algo y no quiero verme como defender a alguien porque no tengo ningún interés en defender o afectar el artículo 20 de la ley del ministerio público no presenta una prohibición de que un regidor pueda hacerlo vamos a partir de esa premisa los únicos que dicen que es prohibido los diputados los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad del presidente de la república y los diferentes poderes del estado vamos a partir de eso evidentemente nosotros recibimos declaraciones juradas en donde se establece la información las condiciones y todo esto tiene que incidir en el tema ético ya en lo que son las matrices de evaluación claro está no es una prohibición pero dentro de las matrices de evaluación nosotros tenemos valoraciones éticas sobre la información que finalmente se nos proporciona y creo que es parte de las valoraciones que cada uno de nosotros vamos a hacer en ese espacio todo lo que dijo el doctor Fernández es completamente cierto pero hay que hacer hincapié en algo primero no es una prohibición ser regidor a ver me parece que la información que circuló el fin de semana en ese sentido no es correcta no es prohibido ser regidor ni ser ni obstetar cualquier otro cargo público que no sea el de diputado es el único cargo público que si prohíbe taxativamente la ley del ministerio público es el único entonces ahí él no incurrió en ningún pecado ningún error el problema está en si informó o no informó de esto porque en el expediente en donde que contiene los papeles que él llevó para su postulación debe ir absolutamente toda la información es algo que no se puede obviar sobre todo si es un cargo que tiene ahora si hubiese sido un cargo de hace 10 5 años se entendería que no lo hubiera puesto porque no lo considerara importante pero no puede ser que una persona que actualmente es regidor no lo haya colocado en su en su en su en su en su expediente en su propuesta y por lo tanto vamos a tener que valorarlo hay distintas informaciones al respecto hasta ahora yo entré al al expediente de él y no vi la información tengo que decir eso él no puso que es regidor no sé si que tenía miedo no creo que le haya olvidado porque como te digo es un cargo que estoy ostentando en este momento entonces tendremos que evaluar qué tan grave puede ser esta falta esta omisión que él hizo de no poner en su información este cargo porque y esto es bien importante decirlo ya se han eliminado a más de una persona de este proceso por no haber o por haber omitido información no vamos a decir por haber mentido vamos a decir por haber omitido información que de alguna manera es relevante que se ponga cuando uno participa en este tipo de de procesos y esa era la otra pregunta doctor Fernández qué criterio se utilizó para retirar del proceso algunos de los autopostulados que se mencionaban ya como con algunas posibilidades para ser fiscal han existido diferentes criterios cada caso ha sido manejado de manera independiente desde el inicio una persona que retiró su postulación porque no cumplía los requisitos de la edad y finalmente decidió esta persona retirarse otra persona presentó una postulación con información incorrecta por lo tanto se determinó por parte de la junta retirarla hubo otras personas que finalmente no proporcionaron la información correcta en base a lo que establece el mismo reglamento de la junta proponente y eso se consideró como una falta bastante grave para poder retirarlos en otro caso se determinó la procedencia de algunas tachas la ciudadanía presentó tachas creo que salieron como cuatro o cinco postulantes solo por tachas porque se determinaron que finalmente estaban procedentes unos por temas de que procedían unas resoluciones internacionales en el país y por lo tanto teníamos que tener una coherencia en cuanto a las resoluciones otros por el tema de unas sentencias que ya estaban dictadas desde hace bastante tiempo y eso les limitaba a continuar en el proceso hubo un caso especial en el tema de quien fungió como parte de la junta nominadora y por mayoría determinamos finalmente que no podía continuar por el tema del conflicto de interés haciendo los razonamientos y en el caso de uno de los postulantes que actualmente es fiscal de un ferco que finalmente no proporcionó la información de que él se encuentra demandado por parte del estado de Honduras y finalmente se adoptaron esos criterios para que pudiesen salir de este proceso uno de los abogados que salió del proceso ha presentado un recurso de amparo ante la corte suprema de justicia que pasa por ejemplo y lo ha solicitado con suspensión del acto reclamado que pasaría si la corte resuelve este recurso de amparo con suspensión del acto reclamado o que pasa si resuelve sin suspensión del acto reclamado es decir si lo admite con o sin suspensión del acto reclamado el artículo 59 de la ley sobre justicia constitucional establece cuáles son los requisitos y los criterios para poder admitir o inadmitir un recurso de amparo en este caso se solicitó con suspensión del acto reclamado recordemos que todavía no se ha resuelto si se admite finalmente eso ya es un tema estrictamente jurisdiccional pero usted pregunta puntualmente qué pasa si se lo admiten con suspensión del acto si es con suspensión del acto el proceso se para y entramos en una crisis para el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto porque nosotros no podríamos continuar con el proceso y no podríamos entregar el día martes lo que es el listado porque ya establece de manera categórica que se admitiría suspendiendo todo el acto que nosotros hemos realizado si se admite sin suspensión del acto reclamado pues continuamos nosotros con el proceso pero hay un tema de que la junta proponente se disuelve el día martes nosotros dejamos de ser junta proponente y parte de esos criterios que establece el artículo 59 es de que no se puede amparar a la persona porque finalmente ya no existe una junta proponente y el acto está consumado y nosotros ya hemos entregado el listado entonces son criterios que le corresponde únicamente a la corte suprema de justicia evidentemente deberemos de ser respetuosos como junta proponente de estos criterios pero también llamamos a la cordura nosotros como junta proponente no hemos estado jugando a política hemos adoptado criterios objetivos criterios independientes y hoy los resultados lo están manifestando se tendrá que respetar también la disposición de este órgano colegiado que no es Odir Fernández Julio Raudales y cada uno de los representantes por persona sino que las instituciones que realmente representamos las universidades la pública la privada sociedad civil corte suprema de justicia y todos los representantes el comisionado nacional de los derechos humanos magistrados colegios abogados es una gran institucionalidad que está conformada dentro de esta junta y llamamos a esa cordura de respetar esos criterios independientes que nosotros hemos tenido porque cada voto de ustedes a favor o en contra cada marca positiva o negativa en el proceso de evaluación no es a título personal sino que es en representación de las instituciones por las cuales ustedes están ahí así es a despecho de que muchas de nuestras instancias que nos han llevado ahí nos han dado la independencia adecuada hay consultas que yo sí hago ante quienes me eligieron en esto en este caso la NUPRI la Asociación Nacional de Universidades Privadas pero hay otras ocasiones la mayoría tengo que decirlo en las cuales yo actúo independientemente porque ese fue el poder que se me otorgó por parte de ellos ahora ¿qué pasa doctor Fernández si la sala constitucional ante la cual se presentó este recurso de amparo no se pronuncia mañana lunes y el martes se entrega la nómina al Congreso? ya no tendría sentido ninguna garantía de amparo porque finalmente nosotros nos disolvemos ya no existirá ¿qué va a amparar si ya nosotros entregamos el listado y la gracia es suspender el acto para poder ingresar dentro del listado y lo otro ya nosotros hicimos evaluaciones en lo que respecta a las entrevistas públicas ya no se va a volver a reabrir un espacio porque entonces tendríamos que ser bastante parejos y esperar a todos los demás que también eventualmente pueden presentar un amparo entonces tenemos que ser bastante coherentes y categóricos ya el día martes nosotros dejamos de existir como junta proponente ¿van a ir todos a entregar la nómina de los cinco candidatos? esa es la idea entiendo que van a presentar un informe sí también el informe está bastante adelantado y como te digo creo que es un elemento muy importante esto porque es bueno a mí no me gusta nada más mirarme al ombligo es decir hicimos esto estamos súper lindos somos una súper junta no hay que decir las cosas críticas lo bueno y lo malo que pasó en qué cosas avanzamos porque hemos avanzado como dije al principio pero qué cosas también han sido limitantes han sido amenazas que hemos tenido y cómo podría mejorarse el trabajo para futuros procesos creo que todo esto es fundamental tenerlo presente y lo vamos a hacer el día martes cuando dice amenazas a qué se refiere bueno sabemos que en estos procesos siempre hay elementos externos que quieren afectar el trabajo no necesariamente llamadas como mucha gente dice sino que los mismos elementos de la ley por ejemplo te pongo un caso la ley la junta nominadora tuvo una ley se aprobó una ley ad hoc para la junta nominadora nosotros no tuvimos una ley tuvimos que elaborar nuestro propio reglamento eso tiene ventajas y desventajas eso constituye algunas amenazas porque el legislador para bien o para mal puede dejar algunos amarres dentro de una ley entonces vale la pena ir haciéndole al honorable congreso nacional algunas observaciones sobre cómo debería de mejorar este proceso para que sea cada vez más dinámico y también más efectivo el congreso nacional tiene agosto para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto ¿cuántos votos se necesitan para la elección? mayoría calificada 86 86 votos y por tarde el 1 de septiembre de este mismo año tiene que estar electo el próximo fiscal general y el fiscal general adjunto estoy seguro que ustedes han escuchado mucho esta rumorología y de que las negociaciones las pláticas porque al final así es aquí y en cualquier parte del mundo los partidos políticos se pondrán de acuerdo o no para la elección del fiscal como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia ¿qué pasa si no hay elección ahora en agosto? ¿qué pasa? ya la ley establece propiamente de que ningún funcionario puede abandonar el cargo el artículo 500 del código penal establece más bien una penalización a quien lo abandone por lo tanto deberán de continuar las autoridades mientras no se elijan las siguientes autoridades del Ministerio Público pero ustedes esperarían como Junta y como Ciudadanos que se elijan en agosto yo creo que sería necesario hoy por salud del Ministerio Público se requieren cambios es una institución que ha venido bajo una misma una misma metodología los últimos 10 años por lo tanto requiere de cambios la huelga que existió en el mes de febrero no fue de puro gusto entonces toda evidencia de que en la persecución penal el país necesita una vuelta de timón completamente obligatoria para poder ver un cambio en el tema de persecución y justicia en el país yo voy más allá de eso licenciado Melgar yo siento que el Ministerio Público es una de esas instituciones yo diría bandera referente que en el sentido de que puede ser un ejemplo de como ha ido perdiendo vigencia la institucionalidad en el país como ha perdido funcionalidad la institucionalidad en el país de tal manera que en este momento uno de los grandes debates en el país es si vamos a tener una Sisi o no o sea que tanta ayuda necesita el Ministerio Público para poder hacer bien su trabajo porque al final no debemos desconocer que la Sisi o la Maxi en su momento vinieron acá justamente a tratar de fortalecer esta institucionalidad que ha sido tan debilidad en el país en los últimos años entonces yo coincido con lo que dice el doctor Fernández es importantísimo que se den los cambios y que se den ya pero sobre todo creo que es importante también hacerle un llamado a la clase política del país para que actúen con seriedad y dejemos de estar en ese tipo utilizando triquiñuelas o negociaciones bajo la mesa para lograr que un tema tan importante como es el trabajo del Ministerio Público en el país se ejecute de manera técnica tal y como lo dice la Constitución de la República hay elementos repito que tienen espacio político y hay elementos que tienen mucho menos espacio político yo te pongo un caso paralelo el Banco Central de Honduras cuando y lo digo porque soy economista cuando los políticos se empiezan a meter en el Banco Central en el Banco Central de Honduras sucede lo que está pasando ahorita en Argentina con una inflación de más del 100% y en países como Venezuela con una inflación de más del 1000% porque si el presidente o si los diputados o si los políticos empiezan a dar órdenes allá adentro a decidir que es lo que va a pasar en un organismo tan técnico como ese entonces comienzan los fracasos y lo mismo se puede decir podemos hacer ese paralelismo con el trabajo la tarea que la Constitución le ordena al Ministerio Público por eso es tan importante que en este caso elijamos a un fiscal o una fiscal o fiscal general adjunto que sean lo más técnicos posibles para que transmitan ese trabajo esas habilidades técnicas tan importantes a toda la institución doctor Fernández en el dado caso que el Congreso Nacional no elija en agosto y posterga esta decisión para este año o para el próximo se corre el riesgo de que no necesariamente se elija de la nómina que la Junta envíe la ley establece que se debe respetar lo de la Junta proponente ya la Constitución es bastante clara y se menciona de que debe ser de la lista de cinco pero ya tenemos un antecedente y eso no lo podemos obviar quien hoy está al frente del Ministerio Público salió de una lista que ni existía no formó parte del proceso no participó en el proceso no estaba dentro de la lista y fue reelecto nuevamente ya hay antecedentes desafortunadamente en el país y lo vimos que estuvo por cinco años bueno muchas gracias por haber estado con nosotros doctor Odir Fernández es representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante la Junta proponente muchas gracias también al doctor Julio Raudales rector de la Universidad José Cecilio del Valle representante de las universidades privadas ante esta Junta proponente muchas gracias y mañana estaremos pendientes ¿ustedes van a conocer esto públicamente mañana? el martes el martes públicamente se va a dar el informe y el resultado del listado que vamos a entregar al Congreso Nacional ah muy bien muchas gracias doctor Adolio muchas gracias muchas gracias vamos a un corte comercial en el programa no nos cambie porque cuando regresemos estarán aquí momentito pero les recomiendo que se quede para que vea el programa que tendremos con la diputada del Partido Nacional Lizy Cano don Mauricio Rivera diputado de Libre don Marlon Lara diputado del Partido Liberal y don Carlos Umaña diputado del Partido Salvador de Honduras ya volvemos me voy a quedar en atención aquí en el estudio de 3030 aquí en la capital de la república nos acompañan bueno las damas primero Lizy Cano diputado del Partido Nacional muchas gracias por estar aquí bienvenida gracias don Edgardo un saludo para todo el pueblo hondureño gracias por esta gentil invitación gracias a todos ustedes por estar con nosotros saludos a mis compañeros diputados gracias Lizy Matute Cano también nos acompaña y creo que debuta por primera vez debuta aquí en 3030 don Mauricio Rivera diputado de Libre por el departamento de Choluteca gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación a todo el pueblo hondureño a mi departamento de Choluteca gracias es un honor para mí estar con ustedes esta noche gracias don Marlon Lara de nuevo muchas gracias por estar aquí diputado por el Partido Liberal muchas gracias Edgardo un saludo al pueblo hondureño y a los compañeros diputados muy bien doctor Carlos Umaña en San Pedro Sula vía Zoom buenas noches diputado por el Partido Salvador de Honduras doctor gracias por acompañarnos buenas noches licenciado Edgardo Melgar buenas noches a mis queridos compañeros de cámara aquí estamos para debatir qué es lo que viene esta semana la avisoro muy candente en el Congreso Nacional ¿por qué doctor? porque yo me imagino que el martes si nos da la palabra existirán las recriminaciones acerca de la CAF va a estar candente por la ley de prevención del embarazo del adolescente que nos vetó la presidenta constitucional y creo que esto se va a enbrecar y no vamos a hacer nada de la agenda anticorrupción así que avisoro una semana turbulenta en el Congreso Nacional desafortunadamente candente y turbulenta así anticipa el doctor Carlos Umaña que será la semana en el Congreso Nacional ¿ustedes están de acuerdo? así son todas yo considero que si va a ser una semana difícil porque nos sentimos irrespetados los diputados por la publicación en el diario oficial La Gaceta de la adhesión de Honduras al CAF cuando no se aprobó el acta hubieron 71 votos contra 51 eso es un irrespeto es un poder del Estado eso es un delito eso considero yo que debemos todas las fuerzas de oposición recriminar esa actitud y de quienes han cometido ese delito tienen que cumplir ante las autoridades yo esperaría que el Ministerio Público actúe de oficio pero tenemos otras vías el recurso de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional y también vamos a pedir una reunión los diputados de oposición con altos funcionarios de la Corporación Andina de Fomento que es una corporación de mucha creibilidad de mucho prestigio de mucho éxito y sabemos que ellos no van a poner toda esa trayectoria en duda nacional e internacionalmente porque en Honduras quienes están en el poder no han sabido manejar el tema de la aprobación de la adhesión de Honduras al CAF así que esta semana las fuerzas de oposición vamos a reunirnos para plantear todos esos caminos y avenidas que tenemos para hacer respetar el poder más importante que es el poder legislativo Diputada Lissi Matutecán Bueno mire para hacer un suficiente del tiempo y no repetir lo que el diputado Lara ya dijo Estamos con lo del CAF ¿verdad? Correcto Yo quisiera resaltar Edgardo y pueblo hondureño lo más crítico de esa aprobación de esa sanción y de esa publicación y lo más crítico desde mi perspectiva son los 11 mil millones de lempiras que los hondureños tenemos que pagar por esa adhesión al CAF cuando las condiciones del país son completamente desastrosas pues tenemos que pagar 11 mil millones de lempiras que pudieran solventar la multicrisis en la que estamos sumidos los hondureños ¿cuántos hospitales se podrían construir con 11 mil millones de lempiras? ¿cuántas escuelas podríamos construir con 11 mil millones de lempiras? ¿cuántos medicamentos se le pudieran suministrar a los hospitales? ¿cuántas calles secundarias y terciarias que conducen a los pequeños productores donde tienen sus milpas y demás? ¿cuánto se podría hacer con esa cantidad de plata? Hoy una mujer una mamá que me está viendo que está embarazada déjeme decirle que ese muchachito o esa muchachita que está por nacer ya está endeudado 7 años los primeros 7 años de su vida ya está endeudado porque además esos 11 mil millones de lempiras los tenemos que pagar en los próximos 7 años eso es lo verdaderamente crítico y caótico además de lo que hay esa es la razón por la cual el partido nacional se opuso siempre ese es otro elemento importante Edgardo la coherencia en la parte política debe ser suma un actor político debe estar siempre y debe ser coherente nosotros desde el primer momento desde que se introdujo a la cámara legislativa esa iniciativa de ley votamos por eso por el dinero que hay que entregar como parte de la decisión el país no tiene las condiciones en este momento para poder pagar unos 1.000 millones de lempiras así es muy contentos contentos de informarle al pueblo hondureño que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha aprobado en su decreto 38-2023 esta publicación que fue el 25 de julio la celebramos con alegría con entusiasmo porque es un compromiso es una adhesión al banco andino de fomento que permitirá justamente esos proyectos que habla la diputada Lissicano la construcción de hospitales de carreteras de proyectos que la población hoy está demandando que les preocupan de lo que se tiene que retribuir económicamente pues Secretaría de Finanzas ha contemplado y ya está establecido los pagos que se van a realizar anualmente porque de esa forma poco a poco se podrá ir adquiriendo una cantidad importante de dinero no condicionado como usualmente el bipartidismo le ha dado al pueblo hondureño o ha llevado a través del Congreso a asumir contratos con el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional exprimiendo y explotando al pueblo hondureño en comparación a lo del CAF ¿por qué se oponen a que el gobierno asuma compromisos con un banco que le permite facilidades que le permite y no condiciona y le permite facilidades para que venga el progreso para que podamos llevar beneficios tanto a la empresa pública y privada ¿por qué se oponen? nosotros estamos contentos le digo al doctor Carlos Umaña y a mis estimados congresistas de diferentes partidos políticos que esta semana puede ser una semana productiva todo depende que tengamos la capacidad de poder construir consensos y no entrar con pesimismo con ese negativismo de que todo va a salir mal hombre construyamos un mejor país construyamos las condiciones para que podamos discutir por ejemplo la ley de protección al usuario de telecomunicaciones que se discute el martes en su tercer y último debate entonces yo le pediría al partido liberal al partido nacional que podamos darle al pueblo hondureño esa certeza de que podamos construir una base de datos y que combatamos junto la extorsión no se trata de sabotear no se trata de conspirar para que todo salga mal para cuestionar todo lo que está saliendo mal porque si hablamos de coherencia tenemos 10 años de una pésima administración que entregaron un país extremadamente quebrado mal administrado y sin resultados a la población doctor Omaña bueno yo respeto mucho la opinión de mi querido amigo Mauricio a quien respeto mucho él lo sabe que le tengo mucha admiración pero lamentablemente aquí a criterio de nuestra bancada no soy abogado nuestros abogados están estudiando muy bien el caso como bancada pues también nos sentimos irrespetados por esa publicación él sabe que nosotros hemos construido junto a libertad y refundación igual que el partido liberal en su momento ha construido con libertad y refundación pero no consideramos que el proceso culminó y nosotros el lunes en arte estaremos dando nuestro punto de vista y los caminos jurídicos que puede llevar esto yo he escrito que la CAF no debe de paralizar la agenda legislativa porque más bien le daríamos pie a otras cosas así que sí va a ser una sesión turbulenta puede ser pero sí exhorto a las bancadas para que nos regulamos y tengamos sesión o sea y continuemos con la agenda legislativa porque no podemos parar esto ya tendremos las avenidas como dijo el doctor Marlon Lara jurídicas que sirvan para esto lo que sí anunciamos es que nuestra bancada está y lo ha dicho si llega un préstamo de la CAF y no se ha solucionado nada simplemente vamos a improbar esos préstamos mientras no se resuelva jurídicamente el asunto cuando comience este proceso de préstamos de la corporación andina de fomento a Honduras estos préstamos deben de pasar como cualquier otros de organismos internacionales por la aprobación del congreso nacional un momentito ya el doctor Humaya dice nosotros PSH vamos a votar en contra de esos préstamos partido liberal ahí tienes un comunicado del partido donde está deplorando la publicación de la adhesión de Honduras al CAF pero además de eso quiero decirte que queda la instancia al CAF el CAF puede ser que no adhiera a Honduras por no haberse combinado el proceso en debida forma como debe ser y además de eso pueden ser sujetos a demanda también si ellos cometen un error y puedan poner en duda su prestigio internacional el CAF ha sido un banco exitoso de mucho prestigio de mucha creibilidad yo no considero que ellos van a adherir a Honduras conociendo que no se ha culminado este proceso en el dado caso que eso avance y llegue un préstamo del CAF al Congreso en el hipotético caso que eso sucediera van a tener no 71 votos en contra de esos préstamos van a haber más porque hay 10 votos de libre que están en contra de la adhesión de Honduras al CAF lo mismo puede decir usted del partido nacional por supuesto nosotros igualmente emitimos un comunicado y diferentes congresistas diputados del partido nacional salimos a decir nosotros vamos a votar en contra en contra si llega un préstamo del CAF vamos a votar en contra Don Mauricio esto significa que se le están jugando es que lo que pasa es que primero ellos votaron a favor 66 votos se aprobó la adhesión al CAF pero se alcanzaron con el acompañamiento de algunos diputados de otros partidos políticos 66 votos ¿cómo es que aprueban una ley sin leerla? ¿cómo es que ahora es mala? ¿cómo es que en el momento que se lleva a votación alcanzamos 66 marcas? ahora vienen a decir que la ratificación del acta va a limitar para que la presidenta pueda asumir un compromiso a nivel latinoamericano en beneficio de la gente ahora cuando lleguen estos proyectos al Congreso Nacional cuando llegue el proyecto de la represa que necesitamos construir para evitar inundaciones yo no sé cómo va a votar el partido liberal si se van a oponer a esos proyectos que la población está demandando que es bueno que hoy lo dejan muy claro y que el PSH y que liberales y nacionalistas están dando claro yo voto a favor del CAF a voto a favor de los préstamos que se requieren porque la gente es la que está pidiendo escuelas la gente es la que está pidiendo hospitales nos vamos a dar el lujo en este momento nos vamos a dar el lujo en este momento para rechazar préstamos y decirle no a proyectos que son necesarios para la pobreza y además en ninguna parte de la constitución de la república dice que condiciona la ratificación del acta para que esto sea una realidad en ninguna parte a donde está la constitución doctor Umaña diputado donde dice la constitución de la república que esto que el CAF es inconstitucional es legal es legítimo y por supuesto que el CAF va a aceptar y vamos a trabajar de la mano sin ningún impedimento pero vea la incongruencia porque es incongruente que dice el diputado Rivera que la población está reclamando escuelas que la población está reclamando un sinnúmero de necesidades que tiene lo cual es cierto pero porque tenemos un desastroso una baja ejecución tenemos un desastroso gobierno que ha hecho nada o casi nada y nos vamos y vamos a pagar única y estrictamente pueblo hondureño 11 mil millones de lempiras por hacernos socios por afiliarnos al CAF porque no invertir ese dinero en las necesidades estas mismas que habla el diputado Rivera porque no invertimos en la construcción de esas escuelas ¿sabe cuántas represas se podrían construir con esos 11 mil millones de lempiras? dos, tres, cuatro represas que se podrían construir para eliminar o para menguar la crisis energética pero no por un capricho porque para mí y siempre lo he catalogado así don Edgardo es un capricho ideológico y es un capricho que no tiene fundamento en este momento porque el país no tiene las condiciones don Mauricio ¿es ideológico o económico esto? ambos los ataques ideológicos son permanentes del bipartidismo contra libre es un ataque ideológico aquí han venido desinformando malinformando a la población y mintiéndole lo que no pudieron hacer ellos en 10 años hoy están sumamente preocupados ellos tuvieron toda la capacidad y los tres poderes alineados para poder transformar este país y no lo hicieron hoy que estamos llevando esos esfuerzos para refundar el país hay un sabotaje permanente constante del bipartidismo en el Congreso Nacional para que este país no avance para que este país no camine y eso es lamentable por los dudas vamos a aclararle a Mauricio primero yo desde un inicio voté en contra el CAF y voté en contra el CAF pero alcanzamos los 66 votos si no pero yo pero eso es una realidad eso lo hace legal salvo mi responsabilidad porque como dice el ICI y lo dice el contrato usted vota todo en contra no 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 yo he votado muchas veces a favor usted todo vota en contra el partido liberal ha aprobado más de 170 proyectos de decreto por ejemplo usted fue ministro del FIS yo te voy a decir que voté en contra usted fue ministro del FIS y sabe que se requiere presupuestos para proyectos pero te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo pero en su administración en el FIS fue tan baja que apenas 11 meses duró en el cargo usted y no dio respuesta igual esa es toda la enojura que usted tiene con el gobierno igual como ahorita está el gobierno entonces déjenos que nosotros sigamos trabajando y por favor construyamos desde el Congreso no torpedíamos con posiciones absurdas me dejaste porque yo más bien pedí que te dejaran hablar mira en el presupuesto general de la república se le aprobaron 42 mil millones a la partida confidencial a 449 de casa presidencial yo peleé porque se le pagaran las transferencias a las alcaldías del 11% y les dije el gobierno ha tenido tan baja ejecución del 19% que si colocan esos 11 mil 500 millones en las alcaldías municipales se van a ejecutar miles de obras en todo el país proyectos de agua potable alcantarillado sanitario escuelas kinder centros de salud y eso les va a mejorar la ejecución presupuestaria que sucedió nos prometieron como partido liberal que iban a subir no al 11 al 7% eso significaba el punto 8% de los 42 mil millones no lo quisieron hacer no lo quisieron aprobar entonces yo voté en contra del presupuesto que sucede ahora ahora el gobierno dice que le va a transferir a las alcaldías porque no pueden ejecutar los proyectos para hacer escuelas centros de salud kinder dando la razón a lo que les dijimos cuando se aprobó el presupuesto ahora ¿por qué ir a pedir dinero al CAF si tienen 42 mil millones que no los pueden ejecutar? y Honduras puede pedirle dinero prestado al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo al Fondo Monetario Internacional al Banco Centroamericano de Integración Económica y no tiene que pagar ese dinero hay más de 2 mil 900 millones disponibles en el Banco Centroamericano hay fondos de operación especial en el Banco Interamericano de Desarrollo que es al 1% a 40 años plazo casi una regalía ¿por qué no quieren ir a pedir esos dineros? ¿por qué el gobierno está empeñado en ir a pagar 470 millones de dólares equivalentes a 11 mil 500 millones de lempiras para tener dinero acumulado si no pueden ejecutar el que tienen? si ustedes entran a la página del CEAF y ahorita y van a ver la ejecución del gobierno andan en el 19% bien baja y quieren más dinero ¿por qué quieren ese dinero el CAF? te voy a explicar por qué porque el CAF no es como el Banco Mundial como el BID como el Banco Centroamericano como el Fondo Monetario que si te da dinero para escuelas es para escuelas si te da dinero para salud es para salud si te da dinero para educación es para educación ellos quieren que les den esos préstamos porque esos son sin control ellos quieren andar regalando dinero a diestra y siniestra y ese dinero que le van a regalar a la gente hay que pagarlo después y hay que pagarlo con intereses y después viene que el gobierno no puede pagar esos préstamos y tiene que endeudarse más diputados diputados después viene la devaluación así como ha pasado en Argentina y en los países de Sudamérica no la hubiera adoptado porque no la adoptó antes cuánto dinero no le estamos pagando a la dictadura nosotros de los préstamos que han endeudado y donde está un solo hospital no construyeron y vienen haciendo una mancuerna de más de medio siglo porque no asumieron esa postura de preocupados por adquirir un préstamo que hoy si se va a ver reflejado y se ve reflejado en la restauración de centros educativos que están llegando los beneficios a los más pobres porque hoy se oponen a los proyectos cuánto dinero no le estamos pagando cuánto dinero no le estamos pagando a la deuda que dejó el partido nacional en la década de la tragedia de este país endeudaron el país y donde estaban las obras si se robaron toditos se saquearon toditos este país hasta vendieron la soberanía y los liberales acompañaron todo esto entonces hoy vienen ustedes a oponerse cuando hay una administración que no le han encontrado ni un tan solo acto de corrupción no hay uno solo que ya han podido ustedes evidenciar hablan de ataques ideológicos de que la baja ejecución es que nosotros vamos despacio avanzando avanzando con pasos certeros porque esto es recurso del pueblo un momentito un momentito doctor Umaña por favor en San Pedro Sula que no se nos quede su micrófono está abierto permanentemente doctor solo le aclaro eso mire ambas partes están equivocadas disculpen me voy a decir no quiero ser abogado del diablo pero ambos están equivocados le voy a decir algo de la CAF no es un banco ideológico reconocemos que es un excelente banco tuvimos una una charla con todo el staff de la CAF es un banco mejor o igual que el BID o el BESI muy poderoso económicamente no es cierto que no supervisa los proyectos si lo supervisa cumple todos los requerimientos quiero ser transparente porque aquí hay que hablar con la transparencia pero porque se opone la bancada del partido salvador de honduras el banco es bueno tiene muchos socios pero nuestra economía tan endeble no soporta un endeudamiento de 11 mil 700 millones en 7 años porque libertad y refundación lo quiere porque la inversión de libertad y refundación son menos de mil millones Edgardo deja comprometido el gobierno que viene y el que viene no el de libertad y refundación que va a acceder a un montón de dinero y solo va a invertir mil millones el que queda robado es el siguiente gobierno y el siguiente entonces lógico si libertad y refundación tuviera que pagar 11 mil 700 millones de lepira ni loco lo agarra pero va a comprometer recursos de los próximos gobiernos lo que hacía el partido nacional que también era malo o sea nos dejó endeudados hasta la economía y aquí le quieren aplicar la misma fórmula y eso es lo malo lo que antes era malo Edgardo sigue siendo malo y por eso el partido salvador de Honduras con un fiel en la balanza se opone porque hay endeudamientos para los próximos 7 años libre solamente va a invertir menos de mil millones y accede a un gran número de préstamos esa es la realidad de la que está aconteciendo no es ideología es simple economía matemática de lo que podemos percibir muy bien permítame hacer una pausa comercial cuando regresemos vamos a pasar al otro tema esta semana ya lo anunció don Mauricio Rivera aquí usted dijo hace unos minutos el martes se aprueba el martes se discute en su tercer y último debate invitando a los partidos políticos PSH nacional y liberal que acompañen para que podamos nosotros la ley de protección la ley de protección a los usuarios de telecomunicaciones sabe que la primera persona que me mencionó a mí que eso venía y que había una controversia alrededor de eso porque ahora sin orden judicial se va a tener acceso no solo a las llamadas telefónicas sino que a las videollamadas a lo whatsapp y a cualquier otra plataforma que usted tenga en su teléfono celular fue el doctor Carlos Umaña cuando regresemos usted doctor Umaña va a tener uso de la palabra para que explique a nuestros amables televidentes cuál es el problema que usted ve ahí y luego la opinión por supuesto de nuestros tres distinguidos invitados aquí en Tegucigalpa ya volvemos estamos en vivo aquí como todos los domingos en el programa 3030 el don Maron Lara nos acaba de entregar este comunicado al partido liberal de Honduras usted es una rápida referencia a él quiero destacar aquí el numeral 3 de este comunicado dice lo siguiente si lo mostramos ahí ah gracias muy amable la democracia y el futuro esto es en referencia a la publicación en la gaceta de la adhesión de Honduras a la corporación andina de fomento numeral 3 la democracia y el futuro político de nuestro país se encuentran en riesgo por decisiones anticonstitucionales y antidemocráticas es nuestro deber advertir al banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF que la adhesión de Honduras bajo estas condiciones acarreará serias consecuencias para su prestigio internacional y para futuras negociaciones este es un comunicado del partido liberal y el consejo central ejecutivo del partido liberal un breve comentario sobre eso don Marlon bueno ahí está plasmado la posición del partido del consejo central ejecutivo y de los 18 diputados que votamos en contra de la aprobación del acta así que estamos advirtiendo a una institución seria y responsable que pueden ser sometidos a futuro a demandas de parte del estado de Honduras los términos técnicos la gente poco poco lo se comprende lo que yo sí quiero que quede claro para cerrar este tema es que Honduras va a pagar nuevamente 11 mil millones de lempiras solamente por la adhesión además de los préstamos que a futuro puedan suscribirse con el CAF indistintamente de en qué momento vayan a suscribirse al Congreso o no entonces además de esos préstamos que vamos a que se pueden sacar o que se pueden suscribir con el CAF vamos a pagar 11 mil millones de lempiras estrictamente por hacernos miembros y adherirnos a la CAF cuántas cuántas obras sociales podríamos hacer con esos cuántos mira yo saqué recientemente don Edgardo y pueblo hondureño un video que decía que con eso podríamos construir 18 hospitales con tecnología de punta y equiparlos de la mejor manera y no fue un dato inventado lo sacamos de acuerdo a los datos de los fondos de España que se están poniendo justamente para la construcción de hospitales de ahí se sacó es un dato es un dato debidamente sustentado 18 hospitales uno en cada uno de los departamentos del país equipados con tecnología de punta eso podríamos hacer con un dinero que estrictamente vamos a pagar por ser miembros y por adherirnos a la corporación Andina de Fomento no decimos que el banco sea malo no consideramos que sea malo lo que es malo es que en las condiciones en las que esté el país se tenga que gastar innecesariamente ese dinero y no se invierta en las necesidades y en las crisis y en todo lo que la gente necesita y demanda ya dejen de hablar de que lo pasado de que esto de que lo otro el pueblo los eligió a ustedes en las urnas para que den resultados no para que estén endeudando Honduras no para que estén endeudando más al país el pueblo los eligió para que le resuelvan los problemas a la gente para que arreglen y doten de medicinas los hospitales para que arreglen las escuelas para que resuelvan la crisis energética para que haya que la gente tenga acceso a sus medicamentos oncológicos a la diálisis vemos diariamente casos y estoy así de creer no que la verdad o es que ah entonces va a decir entonces en esta cadena que los relatos que salen en su noticiero en Edgardo todos los días de personas que no encuentran no pueden hacerse su diálisis de personas que no encuentran los medicamentos oncológicos de personas que diariamente tienen que salir a comprar una aguja el algodón del hospital de personas que todos los días salen por las necesidades que ustedes no pueden suplir porque lamentablemente son incompetentes porque en el en el en el Congreso Nacional se les aprobó el presupuesto más grande de la historia en el Congreso Nacional se les aprobó el presupuesto más grande de la historia y ustedes no han podido ejecutarlos para que necesitan más dinero si ni siquiera pueden ejecutar el que actualmente tienen 21% de ejecución 30 con 30% de ejecución cerraron de ejecución en inversión no del gasto público no del pago a los empleados sino que del 30% de inversión entonces lo que yo quiero dejar claro en este programa y que le quede claro al pueblo hondureño es que esos 11 mil millones de lempiras son estrictamente para adherirnos para hacernos miembros ni siquiera es que se van a invertir sino que simplemente los vamos a pagar ¿por qué? porque tienen una agenda ideológica por muchos que digan que no pero tienen una agenda ideológica y necesitan cumplir sus propósitos muchas gracias cerramos con usted ese tema el acto el acto de sanción y publicación del decreto que la presidenta envió a la publicación a la gaceta es totalmente legal es constitucional estamos contentos recuerdo cuando Evald Díaz llegó al Congreso Nacional a decir que quería miles de millones de lempiras para construir 96 hospitales ¿dónde están? ¿dónde están? 96 hospitales ¿dónde están? ¿que han hecho en 18 meses? no, pero ¿que han hecho para resolverle esa crisis? y así sucesivamente y así sucesivamente en el Congreso Nacional que presidía Mauricio Oliva ¿que han hecho? ¿que han hecho para resolver esa crisis? permítame endeudaron al pueblo hondureño hasta el Sereguete el CAF El Salvador Bolivia Ecuador Panamá Uruguay Costa Rica todas estas naciones están en el CAF y están llevando 14 mil millones de dólares tiene el CAF para invertir en proyectos de inversión de salud de educación entonces vamos gradualmente no le nieguen al pueblo hondureño bipartidismo no le nieguen al pueblo hondureño el progreso lo que ustedes no pudieron cumplir ahora ustedes no quieren que se adquiera esos recursos para invertirlos para poder darle respuesta a la población no quieren que hagamos proyectos no quieren que libre triunfe que libre progrese ellos no quieren ¿por qué? porque saben perfectamente que ellos ya gobernaron 100 años se repartían el pastel 100 años ellos son la misma carta el mismo discurso que no hacen esto nosotros y han gobernado por más de 100 años ¿y dónde está? ¿qué país nos heredaron? un país analfabetas sin educación sin salud y se preguntan ¿por qué no lo resolvemos en un año seis meses? lo que ellos no hicieron en 12 años dan golpes de estado fraudes electorales imponen y respetan reprimen violentan los derechos humanos cierran medios de comunicación el pueblo ya los conoce cuál es su visión política a dónde quieren llevar a este país fondos departamentales saqueos hospitales móviles robaron la pandemia hicieron estragos en este país ahora porque queremos nosotros adquirir un préstamo con el CAF hacen tanto molote oíganme ¿y cuánto les estamos pagando a ustedes sus deudas? muy bien entonces es constitucional es legal vamos hacia la CAF y si llegan los préstamos al congreso el pueblo hondureño sabrá quiénes se oponen a esos proyectos Mauricio ¿sabes quién aprobó el fondo departamental? ¿quién es el inventor del fondo departamental? ya va usted con el no, no pero ¿sabes quién es? solo te pronto es que fue él es que él habló del fondo departamental él fue el que mandó la ley en el 2006 ¿cuál es la pregunta? no, es que él habló del fondo departamental criticando no, no, no es que criticamos que se lo robaban se lo robaban el fondo departamental es una ley del fondo departamental cuando era presidente liberal lo mandó al congreso y yo advertí que esa ley no era para para que los diputados hicieran obras o se prestigiaran era para desprestigiar al congreso doctor Omaña ¿cuál es el problema de esta nueva ley? la ley se llama ley de protección se llama ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones y popularmente se la ha conocido como ley chips doctor Omaña por favor díganle al pueblo hondureño ¿cuál es el problema? bien hay tres problemas fundamentales en esta ley y a mí me tocó advertir esta situación me llamó la atención el artículo 23 que era para prácticamente el que utilicé para que se se abriera el avispero como decimos pero ahí existe algunas incongruencias importantes la ley tiene la finalidad se supone que para compartir la extorsión y el crimen no lo dice la ley la finalidad de la ley no es esa la finalidad de la ley es un banco de datos en el cual usted va a ser machado con su celular con sus datos biométricos el problema fundamental es que quieren darle ese banco de datos a CONATEL a aduanas no sé y qué mente privilegiada quieren darle esos datos a aduanas a la Secretaría de Seguridad sin una orden judicial cuando debe de ser estrictamente para el registro nacional de las personas que es la única institución de seguridad nacional que está capacitada para tener el banco de datos de todos nosotros los hondureños entonces no solamente la inconstitucionalidad del artículo 23 sino que el fondo es crear una base de datos que nosotros sospechamos que puede ser utilizada para otras cosas la finalidad de la ley y yo los invito para que busquen no dice nunca menciona la palabra extorsión nunca menciona entonces la ley podrá llamarse de una manera pero al final es para crear un banco de datos y además la inconstitucionalidad del artículo 23 sabemos que no se pueden escuchar las llamadas de WhatsApp pero dejarlo sin una orden judicial puede darse a otro tipo de interpretaciones en el futuro que pueden ser peligrosas para el pueblo hondureño si no hay reformas si no hay cambios si no hay consensos en esa ley el PSH vota en contra el partido liberal el partido liberal es el abanderado de las libertades en Honduras esa ley tiene un serio problema en el artículo 25 que dice que los operadores y suboperadores de telecomunicaciones deben dar información a los operadores de justicia que es el ministerio de seguridad el ministerio público y los jueces acerca de las llamadas telefónicas registradas de los celulares de las personas que significa eso que van a pedir información y van a tener vigilado sin orden judicial entonces nosotros lo que estamos exigiendo para garantizar el artículo 100 de la constitución de la república es que en ese artículo 25 no en el 25 al 25 muy bien que debe ser solo a través de una orden emanada por un juez es la única manera la corrección que le hace el licenciado Melgar es correcta el 23 le da la ley no aquí lo tengo aquí está el 23 le da la ley el 23 el 23 sí es el 23 ahí está subrayado el 23 y la posición del partido nacional es bueno mire nosotros nuevamente no nos oponemos por oponernos don Edgardo y pueblo hondureño nosotros hemos sido coherentes y congruentes hemos acompañado al partido libertad y refundación y a quienes hoy ilegalmente dirigen el congreso nacional en la aprobación de muchísimas leyes pero no vamos a acompañar esta ley pero quiero sentar el presidente porque quiero dejar sobre la mesa porque justamente por eso porque no nos oponemos por oponernos nosotros nos oponemos por dos razones primero justamente la violación de las garantías constitucionales que nos otorgan los derechos es un derecho escúchenme bien polondureño es un derecho que usted tenga secretividad en sus comunicaciones es derecho que usted tenga integridad es derecho que usted pueda gozar de esa intimidad personal y familiar lo dicen los artículos 76 y 100 de la constitución de la república no es invento no es capricho es derecho ahí están consignados esos derechos en el artículo 76 en el artículo 100 en el artículo 100 dice que usted puede tener secretividad en sus comunicaciones salvo hace una salvedad porque hace una salvedad porque el derecho pues tiene excepciones es como las reglas y las normas tiene excepcionalidad salvo orden judicial porque esta ley violenta esos principios que constituyen la ley porque usted dice que tiene que tener orden judicial debe tener orden judicial pero no solo eso pero no solo eso don Edgardo es que tiene que tener un procedimiento que se violenta también esta ley la orden judicial no solamente es ir a interponer la denuncia es que conozca el caso un fiscal que lo eleve a un juez que el juez lo pase a la dirección nacional de inteligencia a la unidad de intervención de comunicaciones y que desde ahí los peritos que están especializados que ya tienen una una carrera que tienen una preparación y que tienen pues tiempo cualquier cantidad de tiempo trabajando en el tema puedan ser garantes y vigilantes de eso pueden ser garantes y vigilantes sin esos cambios no aprueban no, no aprobamos que deban ser garantes y vigilantes de que nuestras comunicaciones estén que la información esté y que esté resguardada y que se utilice bien pero que además que usted sea un sujeto de investigación no puede ser solo porque me peleé con mi vecino entonces me va a ir a denunciar y me van a intervenir en el teléfono ¿se van a tomar en cuenta estas opiniones? se tiene que para eso es el Congreso para escuchar las diferentes opiniones pero decirle que es que mire otra desinformación del bipartidismo también en el Congreso hasta aquí están representados Partido Nacional y Partido Liberal mire Partido Nacional la dictadura en el 2011 aprobaron la ley de espionaje la ley de escuchas a ustedes lo vienen escuchando pueblo hondureño desde la dictadura de Juan Orlando del partido político que ella representa aquí en este foro tan importante orgullosamente ellos aprobaron ellos están escuchando a ustedes hoy por hoy no nosotros lo que hoy se está socializando y lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional es esta ley que tiene por objetivo porque aquí nadie habla del tema del flagelo y del punto central aquí hablan de que no me escuchan mis llamadas mire a mí me hicieron un vaciado telefónico en el caso legal en el cual me tuve que enfrentar por buscar oportunidades de empleo para mi distancia me vaciaron el teléfono yo no tengo ningún problema me llevaron el teléfono llegaron a mi casa me lo custodiaron y se lo llevaron y lo vaciaron todito ¿qué dice el pueblo? a mí que me escurque el que anda el que anda pando se preocupa que le escuchen las llamadas porque el que anda de infiel el que anda de amoroso en los teléfonos es el que anda preocupado el que anda hablando ahí con bajo bajo es el que se preocupa pero el que nada debe nadar teme además en primer lugar es mentira pueblo hondureño es falso lo que queremos buscar es una base de datos ¿cómo es posible que la gente hoy cualquiera vende chip? que la gente que va usted va al mercado usted compra 30 chip PSH doctor Umaña usted pregúntele al diputado Yoshi Toscano que forma parte de la socialización estuvo la abogada Maribel Espinosa conociendo la ley y aportando para poder debatir estamos totalmente de acuerdo que sin una orden judicial no se puede entregar ninguna información ¿y dónde lo dice? muy bien si ese es el problema usted lo ha dicho se va a hacer la modificación en el artículo 21 y 23 se hace la nación con previa orden judicial sin ningún problema el 21 el 21 dice no 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 lo vamos a poner lo vamos a poner pero se compromete el diputado el 21 dice que literalmente su teléfono se convierte en un GPS que lo van a poder geolocalizar no diputado hablemos la verdad y digámosle al pueblo que si quiere lo podemos leer es falso es falso en estos casos los operadores de servicios de telecomunicaciones permítame permítame pero que escuche el pueblo a ver si usted puede argumentar no que escuche déjeme que lo lea usted quiere enredar al pueblo en estos casos los operadores y suboperadores de servicios de telecomunicaciones deben poner a disposición de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad y del Ministerio Público mediante acceso digital a información sobre la celda la ubicación un equipo móvil lugar fecha y hora que ocurre la última conexión de un equipo móvil previo a una orden judicial eso se lo vamos a agregar pero es que no lo han agregado no es problema pero ese es el problema no es que escúcheme escúcheme que yo estaba en el uso de la palabra estimado diputado es que su teléfono su teléfono han hecho tanto escándalo han hecho tanto escándalo se le va a agregar es que lo que ustedes están pidiendo y nosotros no nos oponemos que se comparte la extorsión del crimen organizado nadie le va a tocar su teléfono diputada relájese que se haga de la manera correcta con orden judicial con orden judicial la prueba con orden judicial PSH está de acuerdo si y la base de datos no puede tenerla con ATEL el registro de las personas doctor el registro de las personas tendrá únicamente la custodia esa información doctor Humana el registro de las personas entre tanto se respeten las garantías de la carta porque no se compromete el pueblo hondureño que la bancada va a votar con los cambios que estamos haciendo sin ningún problema votamos a favor de la derogación de la ley de secretos y votamos a favor de muchas iniciativas que los hemos acompañado nosotros hemos sido congruentes muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a Lissi Matutecano gracias a don Mauricio Rivera gracias a don Manolara gracias doctor Maña gracias saludos va a ser turbulente y candente doctor como usted dijo bye buenas noches que estén bien gracias